En torno a la iglesia de San Vicente se ubicó lo que en otro tiempo fue el barrio de pescadores. Lo que hoy es una animada zona de Endaya, fue en su día el lugar donde se centró la vida de la gran mayoría de los endayeses que se dedicaban a la pesca. Cercano al puerto Caneta, anteriormente lleno de vida pero hoy ya en desuso, fue creciendo este barrio en el que todavía percibimos el sabor típico de las casas de este gremio. Y entre ellas, la de un conocido personaje de la historia de Endaya, Pierre Lottie, un marino y escritor de quien conservamos su vivienda, la Bacarechea, ejemplo singular de construcción de influencia vasca. Entre las estrechas callejuelas del barrio y las vistas de la bahía en la zona del puerto, se puede disfrutar de un entorno singular que mantiene viva la esencia del viejo Endaya. Las calles siguen conservando los nombres originales que en su día les fueron asignados, Chipirón, Duport o Pecheurs, no dejan lugar a dudas acerca del lugar donde nos encontramos. Continuaremos bordeando el Vidazoa, donde veremos los restos de la antigua muralla de la villa y la parte más alta de Endaya, el monumento a los caídos de las dos guerras mundiales. Así, llegaremos a la casa de Pierre Lottie. Gracias.